El Partido Comunista comparecerá ante un Tribunal de la República. Puta que se demoraron, weón, weón. Estaban todas las evidencias, todas las pruebas contra el camello. Daniel Hadley, el del chiquitín rojín. Oye, estaban todas las pruebas, todas las pruebas con la formación popular y la iluminaria y anda a saber qué otras cosas más. Porque a este weón no le gusta el capitalismo, pero hace negocios con sus empresas. Pues, weón, no le gustan los empresarios. Oye, yo me acuerdo de un caso del alcalde de Ovalle, weón. El alcalde de Ovalle hizo menos que Daniel Hadley lo destituyeron al tiro. ¿Por qué será? Ah, me acordé. Porque el alcalde de Ovalle no es de izquierda y no es comunista, es de derecha. Así no va en la justicia, weón. Tarda, pero llega. Te llegó tu karma. El camellito. Espero que salga todo bien. Y no hay más.